Esta semana en Global Hit 124, Francia, Vita, Perú, Vicky Corbacho, Estados Unidos, Bebe Raxa, Kate Perry, John Party, Kavak Black, España, Enrique Iglesias, Inglaterra, Ed Sheeran, China, Timmy Su, Venezuela, Jeremías, Puerto Rico, Luis Fonsi, Holanda, Dimitri, Vegas y Laimay, Global Hit con Armando Plata, una hora con las canciones más populares esta semana en diferentes regiones del mundo y en diferentes idiomas, no te lo pierdas.